Hola, buenas tardes amigos. Hoy os voy a presentar un reloj al que yo he llamado en el título aberración. Ahora comprenderéis por qué. Bueno, el reloj es un reloj de bolsillo, es un reloj de plata, como veis es un omega, es muy bonito, bueno, el cristal se quita, la verdad es que es un reloj precioso, está un poco desgastado, pero bueno, un poco sucio, pero bueno, la verdad es que a mí me parece un reloj que es bastante bonito, pero ¿cuál es el problema? El problema es cuando abres por aquí y ¡tachán! Alguien en su día decidió cambiarle la maquinaria por una maquinaria de cuarcio, cosa que a mí me parece pues eso, lo que dice el título. Bueno, he de decir que comprobé la maquinaria de cuarzo y funciona. He intentado buscar una maquinaria para sustituirla y ponerla a la suya, pero el problema que tengo es la medida que tiene. Entonces pido ayuda en el foro a ver si alguien sabe qué tipo de maquinaria podría llevar este. Os paso aquí el metro porque es que si veis tiene unos 30 milímetros, 28. Y cuando te pones ahí a buscar maquinarias de relojes de bolsillo de la casa Omega, son de unos 42-43 milímetros. Entonces bueno, pues aquí está la presentación de mi reloj de bolsillo. La verdad que me sigue pareciendo muy bonito hasta que le abres la tapa y bueno, pues como que pierde bastante encanto. Por lo demás el reloj está, pues lo que os digo yo, que está muy bien, muy bonito. Y bueno, pues eso es todo. Un vídeo muy cortito, pero bueno, esta era la presentación de mi vídeo. Un saludo a todos. Un saludo a todos.